y bienvenidos a un episodio de pokémon de amante hanlo que estamos aquí justo donde lo dejamos y creo que este capitulo es el dia martes asi que escuchenme vale estoy grabando esto el mismo el mismo domingo vale si se pueden ver es la misma hora que termine literalmente el de ayer y oje porque grabas tanto seguidos? literalmente no se si pueda continuar el ritmo de episodios diario la verdad es que como algunos saben soy estudiante universitario entonces ya salir de la uni evidentemente ya estoy por asi decirlo lo ultimo me hacen falta mis practicas vale según he oido decir eclosioneras si lo llevas contigo y con algun pokemon con mucha energia creo que se lo escuché decir al profesor el de yoto efectivamente ahora lo que les venia diciendo soy estudiante de universidad ya chambeo en los fines de semana entonces me complico un poquito y ya estoy a para nada de empezar mis practicas entonces yo creo que se me puede llegar a complicar bastante subir episodios diario pero pero voy a tratar créanme que voy a tratar con todas mis fuerzas de tener episodios diarios porque me gusta y porque quiero vale y aparte porque oye que estan aqui viéndolo pues me parece impresionante no? asi que vamos a continuar y vamos a ver un poquito de esta ciudad mi pokemon evolucionó despues de usar una piedra agua a ver estoy investigando esta ciudad y esta ciudad es una remediata porqueria eh todo se basa en concursos pokemon una absoluta barbaridad pero bueno a ver aqui hay una paz para meditar sobre padres e hijos y la vida en general la naturaleza es todo los pokemon el mundo todo es uno el espiritu se agota al concebir algo creativo en cuanto el espiritu reposa regresa la ilusión por seguir creando es un ciclo asombroso vale como que muy serio el ambiente no es una iglesia la soledad es un sentimiento natural y me hace mostrarme mas compasiva y desear un futuro mejor no obstante mis recuerdos tambien me ayudan a mitigar la tristeza hay palabras que no todo el mundo sabe describir como amor o felicidad empezamos fuerte el episodio y hay mucha reflexión como es lógico los humanos y los pokemon somos muy diferentes evita juzgar a los pokemon en función de su fuerza intenta entrever su interior es lo que de verdad cuenta a mi me vale madre es un pokemon malo es un pokemon malo vamonos de aqui no es cierto no es cierto vamonos de aqui vamonos de aqui a ver a ver a ver vamos a ver vamos a entrar a esta casa a ver que hay aqui hola aqui puedes hacer pocochos con tus vallas como quieres cocinar en grupo o en solitario no quiero hacer pocochos no quiero hacer pocochos comer bien aporta energía a humanos y pokemon por igual y tambien nos hace mas felices a ver tema de los pocochos estuve leyendo que me van a dar una pokechera o algo asi se llamaba no estoy seguro que servia para darle de de como decirlo de de comer a tus pokemon unos dulces hechos a base de valla pero creo que le sube las stats o algo le sube entonces no lo voy a usar porque estamos en un harlock evidentemente y por cierto no hemos visto nuestro huevo pero aqui esta nuestro huevo misterioso huevo de no se calle aqui sinceramente a lo mejor un togepino como siempre un togepino o un creo que me dieron un bobo fue de una vez no no me acuerdo sinceramente un pescador a ver vine desde joven para participar en los concursos pensé que no seria dificil encontrar el auditorio pero me extravié la gente de aqui es muy amable y alguien me acompañó justo a la entrada la verdad es que su amabilidad ha dejado huella en mi me gustaría poder corresponder quieres que te muestre el auditorio si venga estupendo sigueme como ya les dije esto es literal todo concurso pokemon vamos a ver un poquito de esto se que es pesado pero bueno es lo que hay este es el auditorio adelante paso adentro ay que me ahogo ay 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 que me ahogaba uy disculpame por favor vas a presentar algún concurso pues espero que te diviertas fantina la lider del gimnasio de ciudad corazon también es una experta en concursos que como que como lo se pues veras yo soy fantina si podrás desafiarme pero mas adelante cuando seas mucho mas fuerte evidentemente ya investigue y no hay gimnasio de momento me veitearon y también investigue que aqui iba a estar mi jefa ah hola antes me salvaste de un buen apuro hola yoge no me digas que casilda es tu madre entonces debes ser una estrella en los concursos no bueno no sabría decirte nunca le he contado a yoge nada sobre los concursos aunque me sorprende ver que ya os conocéis ah antes de que se me olvide me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mi acepta este accesorio por purina para que se lo ponga a mi pokemon todos tatulac a las mismas están hechos para pelear pónselo a tu pokemon al participar en los concursos le darás cierto toque de sofisticación y glamour yo soy una de las juezas te animo a que participes ya verás que divertido si prefieres ver como funciona primero puedes apuntarte a algún ensayo bueno casilda me alegro de verte hasta luego que si que si que te vayas te has sorprendido verme aquí yoge pues estaba aburrida en casa y decidí venir a ser corazón de vacaciones la verdad es que yo tampoco esperaba encontrarte aquí cielo estás pensando en participar en los concursos espero que no con esa ropa madre mía jefa pero es que si vengo guapa debería ser tan elegante como tu pokemon anda toma con esta prenda causará sensación ojo me di un vestido what the fuck estoy segura de que te quedará bien después de todo lo elegí yo espero que disfrutes concursando seguro que aprendes muchas de las cualidades que puede tener un pokemon será una experiencia muy enriquecedora para ti bueno te dejo cielo y se va nuestra jefa no voy a participar ni de broma en estos concursos vámonos de aquí pero si me interesa el club de pokefans para que me den la pokechera básicamente tiene pinta de que es esta no a ver tú eres el fan el mero mero todo el mundo está pendiente de mis hermanas a mi nadie me hace caso literalmente te hablo a ti primero a ver vámonos de aquí ojo ojo a donde me lleva esto a ver a ver señora dice que si el corazón está pensada para los niños pero yo no lo creo es acogedera tanto para niños como para adultos y pokemon todos mis nietos quieren su propio pokemon aunque conlleve responsabilidades siempre son una fuente de alegría es como las mascotas vaya un mundo en lo que todos seamos compasivos con los demás eso es lo que a mi me gustaría no creo que seas el único que quisiera eso señor no no en este edificio no hay escaleras así es mucho más cómodo sobre todo para los pokemon pequeños vale que aquí todos son pokefans no vámonos para abajo solo son dos pisos no me imagino a ver señoras que pasa aquí los pokemon y los bebés se llevan estupendamente incluso pueden dormir juntos uno al lado del otro cuando crees que quiero ser coordinadora de pokemon mi voz de niña ¿les gusta? al entrenar pokemon podría decirse que actúas como padre como su padre y madre ya habrás visto que con ellos no paras de descubrir cosas nuevas entre padres e hijos ocurre lo mismo aprendo de los mismos de los míos continuamente vale perfecto buena plática entrenas pokemon wow debe ser una responsabilidad enorme aunque seguro que es y la mar de divertido también pues mira no sé si está divertido pero se me han muerto dos pokemon así que de responsabilidad sí la verdad es que sí yo de mayor quiero ser entrenador no sé dónde está el mugre club de fans conseguí la emo fuerza en la torre perdida que se encuentra en la ruta 209 de camino a sosiego me interesa esa cosa porque ahí puedo atrapar a pokemon a ver veo mucho pokemon todos los días pero no sé a ciencia cierta cuántos tipos hay lo sabes tú no sé sinceramente pero hay muchos o sea si me pongo a pensarlos a lo mejor sí que recuerdo traigo mis pokemon curados porque sé sé que se viene una pelea vale sé que se viene una pelea creo creo que se viene pues no estoy seguro a ver no es una sorpresa tan desagradable no me dejan pasar con mis pokemon mis pobres gyarados y steelix vaya discriminación what plaza amistad what en la plaza amistad se puede pasear con pokemon de gran dulzura los pokemon admitidos son pikachu cleferi psydog pachirisu happy buniari y drift vuelvo con algunos de ellos vale what the fuck o sea que no puedo entrar acá y aquí adentro estaba estaba una pelea contra el rival pikachu cleferi psydog pachirisu happy buniari y drift madre buena discriminación pues ni modo creo que en que lo haga este según yo había una pelea contra contra este morro voy a a lo mejor por aquí a lo mejor por aquí no sigue siendo lo mismo es que sigue siendo lo mismo no pues nada si no se puede explorar vámonos de aquí como pueden ver no hay nada que hacer en esta ciudad o sea sé que hay un objeto uno que otro objeto por ahí que me dan pero pero gran cosa tampoco hay oye en verdad que tengo que hacer oh acá está míralo por fin si que te haces esperar yo que veamos cuanto hemos avanzado aquí y ahora de que te asombras a la entrada Pokémon siempre hay que estar listo para combatir así que nada que progresar empecemos la verdad es que me ha sorprendido porque yo pensé que estaba en la plaza de la amistad no sé con qué Pokémon abre su cierto ni a qué nivel está Starly madre mía yo traigo a Starly vamos a cambiar con Tiles vamos con Tiles tenemos un piedrazo ataque a la lanzarrocas a tus alitas y te caes literalmente perfecto vale Tiles ganan no vi el Pokémon lo cual me va a dar me va a dar algo voy con Shiro no vi el Pokémon madre mía Roselia madre mía buen cambio no le quería dar huir madre mía buen cambio no chupa vida no bueno es bicho así que está ataque a la yo que ataque a la por dios haz algo bien en tu vida vale se va de una sin ningún tipo de problemas Monferno creo que leí vamos con no es que yo que no ni de broma es plándula también vamos con Satch vale a ver Monferno hijo de tu madre pistola agua uy ultrapuño claro es que soy tipo normal soy tipo normal hay que recordar eso vamos con Tiles no 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 bueno a ver si me ultrapuño cortes furia bueno está bien cortes furia está bien pero va a ser más rápido que yo y me puedo hacer un ultrapuño y me puedo mandar al lobby me puede matar me puede perfectamente matar voy a voy a caber de Pokémon hay que ser inteligente vamos con Shiro ultrapuño míralo 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 ataque a la es lucha es lucha así que se tiene que morir efectivamente sin ningún tipo de problema vale vale uy no lo leí buizel creo decía pero no conozco ese Pokémon escondido es tipo agua claro yo soy tierra vamos con Bombafango uy uy uno de golpe crítico madre mía vamos con Bombafango no soy más rápido creo pistola de agua bueno no me quiten no sé qué tipo es este hijo de su madre si es esa agua no sé qué sea has ganado entrenador insano hasta la próxima qué ha pasado he perdido que sí insano que la verdad que no has mejorado nada lamento ser yo quien te lo diga qué me has vuelto a dejar KO así nunca haré realidad mi sueño de convertirme en el mejor entrenador basta lo que tengo que hacer es más es dejar de lloriquear y entrenar más sé que algún día lo conseguiré me voy al gimnasio de Ciudad Rocavelo nos vemos Yoche la próxima vez que nos veamos habré mejorado tanto que te dejaré sin habla espero que no bueno a ver si es un combate reñido no me matas ningún Pokémon me das uno que otro susto pero sin llegar a ser letal yo me voy contento así que te lo acepto vamos a traer el huevo de momento evidentemente no voy a actualizarlo verle por el huevo ni de broma así que es lo que hay este vámonos aquí porque esa ciudad me está dando un cringe impresionante como la detesto a ver si ya me dejan pasar por acá porque si no gracias a ver señorita usted que dice hay una torre de piedras semi derruida más adelante me pregunto que será me muero de curiosidad no le volví a dar para hablar vámonos aquí ruta 209 aquí atrapé ¿no? en el meditale ¿tú quieres pelear? deja que vea cuánto ha mejorado tu equipo Pokémon no necesito que tú lo compruebes a ver señora Satch es tipo planta también pero es que creo que es roca porque es la prueba de ¿cómo se llama? de Sudogudo no es que me estaban veitiendo no vi el Pokémon que me cambió pero vamos con Shiro Shiro me da una confianza terrible Pichu bueno la verdad es que la verdad es que no vamos con Tigles beso dulce no no venga tu no venga tu magnitud Tigles no te enamores no te enamores hijo mío no te enamores magnitud y manda el Pichu bien magnitud 7 el Pichu no tiene nada que hacer contra un magnitud de 7.0 se va a ir al suelo evidentemente Bude creo que es el tipo planta es el rara ¿no? vamos con Shiro creo que es ese pues sí efectivamente vamos con ataque ala y ese Budeu se tiene que ir directamente al centro Pokémon porque se acaba de caer sin vida sin ningún tipo de problema vamos quiero atraer Pokémon de ruta hoy la verdad a ver señor estamos viendo la nada o qué hacemos a ver esta caña buena es genial ¿no crees? sí 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 pensamos lo mismo pues anda quédatela no hay alguien de la vida que me diga este iPhone es genial pues quédatelo estaría bien ¿no? esta PC Gamer ah ¿quieres que te explique cómo? no no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero vale este hijo de su madre está pasando por aquí así que combate doble contra unas chamacas a ver vale aquí hay unas vallas allí hay un objeto vamos a regresar evidentemente por el objeto a mí me van a decir loco pero yo necesito ese objeto necesito ese objeto right now a ver hijo mío ¿te quitas? ¿te quitas? no ay no que no quiere pelear menos mal menos mal a ver vámonos por acá vamos por el objeto que será una hiperpoción una hiperpoción una hiperpoción manifiesto hiperpoción manifiesto miel bueno no está mal no está mal la miel que todavía podemos atrapar en el en la en el pueblo aroma que no se les olvide que esa ruta la gasté con con la miel combate doble combatimos juntas por eso somos tan buenas vamos a hacer morder el polvo hasta que tosáis dos contra uno no se me hace justo bueno empezamos claro claro a ver mister mime mime junior y el ponsley vale a ver a ver a ver a ver ¿qué tenemos por aquí? pistola de agua para el bond ese hijo de su madre y hidropulso vamos con bomba fango para el mime junior se muere se muere sin ningún tipo de problema meditación vale se sube el ataque precisión le bajamos la presión está bien pistola de agua y bomba fango de nuevo why not está bien está bien uy se queda uno de vida cuidado porque como me pega ahorita golpe cabeza ya ya sin ningún tipo de broma vamos con poder oculto ya se tiene que morir literal perfecto así que sin ningún tipo de problema contra las chamacas estas ojo un pikachu oye no quieres venderte a mi equipo hola hola soy un pokémon como oh madre mía madre mía me han veinteado me han veinteado soy tipo agua cuidado vamos con tiles yo si que me pensaba que era un pikachu ¿ves? ataque rápido no me hace nada lanzar rocas y ese pikachu se va y es literalmente revenado lo aguanta lo cual ya no me ya no me gustó nada ¿vale? nivel veintitrés vale por aquí puedo agarrar el ítem lo voy a agarrar máxima poción presión aquí bueno máxima poción no una poción la verdad lo que sea a ver aquí hay más peleas tiene pinta tiene pinta tiene pinta ojo ¿qué es esto? es una torre de piedra destruida what? aquí hay un objeto ¿no? no hay objeto no hay objeto vale eso sigue siendo ruta 209 me parece impresionante no no quería pelear oye si no te importa me gustaría combatir con tu pokémon que sí que sí a ver a todo el mundo quiere madre mía tres pokémon a ver mister junior golpe cabeza bueno no es mister junior pero yo le digo mister junior tipo planta vamos con el chiro vamos con chiro 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 y chiro de un de un ataque a la va a reventar a ese budel sin ningún tipo de problema no leí el pokémon me pareció que sea clefé vamos con yoge why not a ver clefa efectivamente vamos con mordisco lo retrocede así que perfecto madre mía madre mía seguimos en la ruta 209 ya por pura curiosidad quiero verlo porque se me hizo muy larga esta ruta mapa 209 pueblo sosiego vale yo creo que vamos a terminar la episodio en pueblo sosiego literalmente llegando vale acá hay vayas acá hay vayas yo quiero vayas yo quiero vayas hay un objeto que evidentemente si podemos agarrarlo vamos a hacer hay un árbol amarillo y tengo miel pero en esta ruta evidentemente ya lo puedo capturar así que pues aquí hay un objeto no hay un objeto porque no hay objetos ocultos madre mía o eso no los encuentro yo también puede ser en verdad vale está vale está ahí está la esta rabia no me saques esta cosa por favor no me saques esta cosa no tengo corte porque dejé a Araran dejé a Araran madre mía pues nada no podemos agarrar el objeto señor en la torre perdida descansan los Pokémon que no están entre nosotros Pokémon de tipo fantasma Pokémon de tipo fantasma Pokémon de tipo fantasma vamos allá Pokémon de ruta por favor dímelo 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 dime que aquí hay Gasly dime que aquí hay Gasly o algún Pokémon interesante del tipo fantasma evidentemente primer Pokémon de ruta aquí es nada más y nada menos que un Gasly bien Satch a ver Satch 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 por favor por favor a ver no me va a pegar porque soy normal bueno es que yo también soy agua no lo sé si estaba de agua no lo matas Satch por favor te lo pido lo matas y cancelo la serie y cancelo la serie Satch Satch uy uy ay 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 Satch ay Satch ay Satch prefiero prefiero guardar silencio ¿qué está pasando? ¿pero tú qué haces hijo de tu madre? Gasly ¿qué te pasa en la cabeza ¡tú loco! no me la puedo creer no me la puedo creer wow fantasma vente ayúdame equipo no soy un fantasma pero la verdad es que debo tener cara de uno porque ahorita mismo madre mía ¿qué le pasa a los Pokémon que se suicidan solitos? me parece impresionante ¡impresionante! Shellos no sé quién pero se escucha como un volador a ver a ver ¡ah no! que ese es hijo de su madre vámonos aquí vámonos aquí vámonos aquí madre mía madre mía madre mía no puedo ni pensar con claridad poder oculto a ver veamos este creo que puede tener algo del tipo roca no lo sé hidropulso me confunde encima impresionante me confundo hidropulso por favor me confundo poder oculto impresionante 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 vamos con Johen poder oculto placaje yo creo que con placaje se va al suelo ¿no? gracias madre mía ¡ah! que tienes otro que tienes otro me parece perfecto madre mía y es un hijo madre mía que pesado que es este hijo de su madre vamos con Dio corte furia corte furia corte furia me hace la asquerosa rata venganza venganza yo tengo ganas de venganza madre mía estoy estoy literal me dejó reventado este hijo de su madre a ver piedra oval bueno la piedra oval es interesante la piedra oval es interesante no sé si la piedra oval es con la que evoluciona Togepi o es con la piedra Día creo que es con la piedra Día no estoy mal oye en verdad que asco que asco que se haya suicidado el mugre Gastly en verdad me parece impresionante no me la puedo creer no me la puedo creer ay 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 no me la puedo creer vamos a dejar el episodio por aquí espero que les haya gustado les haya entretenido y nos vemos en un día más con un nuevo episodio de Pokémon Diamante Harlock hasta la próxima